¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en... ¿Cómo se llama la comunidad aquí? Labor Mangales. ¿Labor Mangales? Sí, Labor Mangales. Aquí en Labor Mangales. Es un lugar bastante refundido, muchachos. Estamos como a 20 kilómetros de Chicacau. Está bien lejos. ¿Y aquí mi carro pasa? Sí, aquí no pasa los carros. ¿Los tienen olvidados todo el mundo aquí? Ah. ¿Están olvidados? Está lejos. Bueno, esta comunidad es una comunidad en extrema pobreza, ¿verdad muchachos? Ahí pues nos acompañan las tres señoritas que nos trajeron aquí, ¿verdad? Realmente pues sí vimos la necesidad. Y pues me habían comentado ellas que si teníamos algo para esta aldea porque realmente es bastante pobre. Entonces le dijimos que sí, teníamos una caja ahí que necesitábamos entregar, la verdad. Espérame, cuesta. Esta caja que es de parte de Mariela Bravo López. Estas personas están en otra parte del mundo y ellas decidieron mandar cositas para las personas más necesitadas, ¿verdad? Por favor, antes de entregar las cosas, todos juntos gritémosle gracias aquí a la cuenta de tres a las forzadas, ¿sí? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Gracias! Muy bien, bueno, entonces vamos a pasar de manera ordenada aquí por cinco personas. Van agarrando que sean tres prendas o cuántas, cuántas, cuatro, tres, tres cada uno y va saliendo lo más pronto posible para que demos espacio. Un par de zapatos también para que los que no alcanzan zapatos, pues, por lo menos vayan rápido, ¿verdad? ¿Está pidiendo o no? Va. Jenny. Cinco primero. Cinco primero. Cinco, ¿paisen qué dinero? Cuatro. Cinco. Ahí está, cinco. Buscan, ahí está. ¿Yo? Sí. Un par de zapatos, nada más. Cinco. Un par de zapatos, nada más. No, solo mamás. Solo mamás. No encuentro. Ánganse para allá, muchachos. Ánganse para allá. Solo mamás. Ya no queremos sacar. Dijimos, solo mamás. Ustedes son las mamás de ellos. ¿Ustedes cuántas vieron? ¿Ustedes van a escoger a sus hijos, por favor? ¿Cuántas vieron? Tres prendas, ahí está. Tres. ¿Cuántas, tres? ¿Cuántas, tres? ¿Cuántas, tres? ¿Cuántas, tres? ¿Cuántas, tres? ¿Cuántas, tres? Ella ya sacó dos plageritas y un juguetín. Ella ya tiene dos plageritas. Yo no encuentro que voy a llevar para la nena. Tengo balones. Ah, ya. Esa no es de... No importa, madre. Pero no sé qué. No sé qué. Agarres. Mira esa bolsa. Mira, rápido, vamos. ¿Qué es lo que vamos pasando? La bolsa, mire, la bolsa. Ahí está. Vaya, ya está bien. Vaya tú. Vaya tú, ¿por qué agarrar la bolsa? Ahora que sí la bolsa, a ver qué contener. Espera, espera, espera. Póngase ahí, Carolina, por favor. Claro. Vamos a ver. ¿Lo dejó? No. Ya, pero ya pasaron. Algo rapidito, madre. ¿Por qué no tenemos mucha gente acá? Ahora se va a hacer y ya lo podemos... Va, ya estoy. Espérense, espérense, todavía no. Le diga a mamá. Ahí está. Solo es porque ahí van para arrastrar a las personas. Ahí está. Pero ya no se los tengo. El otro. ¿Cuál es el otro? Rápido, vamos. Espérate, espérate, papá. Ahí está. Ahorita, pasa así. Vamos a pasar a mamá. Ya agarrá tres. Una aquí. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Quítense ahí, papá. Porque eso no es nada más para gente grande. Ah, lo que veo. Uno, tres, dos. Miren ahí. Bueno, pues así es como observamos acá. Como las personas están ahí eligiendo una prenda para sus niños. Pues ahí agradecemos a la persona quien haya mandado a esta caja. Ahí vemos lo feliz que las personas se encuentran acá. Vemos también acá niños, niñas, en su mayoría. Vamos, ya estuve. Ahí como emocionan acá todas las personas también. Ahí está. Tres. Ahí estamos. Usted que tiene mamá. Usted que tiene mamá. Usted que tiene mamá. A ver. A ver. Ustedes espérense, vamos a meter cinco ahorita que termine bien. A ver. Ustedes van a ir tor AGENITOROS. Lleva, la enoche. No, no se madre. No se madrealla. ¡Seliz! No, es noche pa24. Es tu, y por석, es tu. Ahora se quedó en la última, ¿s economics ahí está bueno busquen pues 1, 2, 3, 4 3 presas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 2, 3, 2, 4 2, 4, 5 2, 5, 6 te gustó tu juguete no te gustó tu juguete está bonito gracias de 100 gracias por mi juguete te gustó no está bonito y seguimos viendo a jürgen viendo a las personas para que todos tengan una prenda y cada familia y ya la verdad es que si nos sorprendimos porque hay muchas personas esperando que todos puedan tomar una prenda y vemos de rojo que ya no tiene la pulpo por lo demás pero le hago para todas pasamos ahorita por dos personas de rojo que están a montarán miren puro roquera Miren que no se me entienden mucho Mamita usted ya sacó ¿Quién es la niña de rojo? Esperamos, les vamos a dar ¿Usted se va a ir? Ella se va a quedar en el carro de usted Por fin se la encontré Mira el nena, tiene pita en su... Quiero ver tu skate Ya se te rompieron ¿Te gusta? ¿Agarreal qué quieres? Pónelo ese, pónelo ese Pónelo ese Pónelo toque, pónelo toque Dame Pónelo, pónelo Pónelo, pónelo Pónelo, pónelo No la queda ¿Te queda o no te queda? Quiero ver Quiero ver Pónelo, pónelo Pónelo, pónelo, pónelo Ahí está Ahí está, ¿eh? Nítido Caminan, quiero ver No, te da una vueltacita, ¿eh? Ahí está, bolita Ay, qué bonito, te quedaron ¿Te gustaron? ¿Te gustaron, papá? Agradece a ella a la persona que mandó Muchas gracias, sí Muchas gracias, señor Sí, papá, mira tus zapatos Ahí está ¿Te gustaron? Ahí está Vaya No hay otro pan Miramos tres, tres ¿Qué? Es tuyo, te llevo la venta ¿Qué te quedó, papá? Vamos a buscar a otro Tiene tres Algo rapidito, por favor ¿Sí? Puro río madrino No, así no Puro ronado Ya, ya, ya Bueno, pues aquí le encontramos otro par de zapatos al niño acá ¿Te gustan? ¿Son bonitos? Sí Quiero ver esos caistillos que él tenía Estos eran los caistillos impares, vosotros Y ahora con otros zapatos Gracias, Decir, ahí es la persona que te mandó esto Gracias, Decir Gracias, sí ¿Te gustaron? Sí Vaya, nena Ahí está Calidad Un poco nítida Nítida Vamos a ver a la niña, tenemos que probar una chompita Dale, dale, dale Ahí está, ¿eh? Nítida, ¿eh? Posera, pues mete las manos en la bolsa así, ¿eh? Y parate así, posera Ahí está, me llegaste, me llegaste ¿Así? Ahí está, ahí está Gracias, decía la persona que mandó Gracias ¿Te gustó? Sí ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman ellos? Ninjas Ninjas ¿Pero tú de mí? Ahí estamos Un saludo ahí, Decirle ¿Dónde se está poniendo la playera? Aquí está Ponete los botones, pues, quiero ver cómo te quedan Eso, eso, eso Calidad, ¿no? Ahí está Date la vuelta, ¿creen? Una vueltecita, una mirada sexy ahí Ahí está ¿Te gustó? Sí Agradecer, pues Gracias Ándale, chau Ok Bueno, jefe ¿Contento por el apoyo de su comunidad? Sí, gracias Este es muy amable Y en primer lugar, pues Aquí en mi comunidad, La Buermangada, pues, estaba La verdad, gente está necesitada Hay gente que no tiene trabajo Pues Hay varias personas que son Han sufrido porque No tienen trabajo directo Diario, sino que así Por día Entonces, en primer lugar Yo doy gracias a Dios Y segundo, a ustedes, ¿ah? Como ustedes ya venían Pues, yo le agradezco bastante Pues, que Dios le va a pagar Los últimos días Mi hermanita y compañera Muchísimas gracias por todo Que Dios va a hacer Muchas gracias, mi amigo Bueno, entonces Nosotros nos retiramos Muy bien Muy contentos Gracias Nos vemos